Estás escuchando Cochinae, Julián Nososa y Tim Sabaje, Remix John T. Arches Pidilla. Cochinae, cuando te busque la nae. Dale, poste eso di Caputi, pa' que te passe. Tú me tienes grabadito como esta jarabe. Yo sé que es el uniforme amar, por eso a ti te traje. Dale, reggaeton, Dale, rale, reggaeton, Dale, rale, reggaeton, dón, piegaeton, pígeton, tígeton, tígeton, tígetón, tígeton. Dale reggaeton, dale, rale, reggaeton, dale, rale, reggaeton, tón, piitón, Tregue-tong, 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 Reggaetón, te lo meto hasta de la'o, como fumo blonny, ya me haces lo de la'o. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa' cara, en su monte es justo y sabe que me lo para. La mierda en la para, ando con la que dispara, nunca tú te agotas, menos me diste para. Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto, a mí no te enamores y te den la' chupa' el poto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco, sabes que yo si te mojo te construo, tu boca te salvo, te vas por ser porque tú me pones loco, como fumo blonny, ya me haces lo de la'o. Estás escuchando Cochinae, Julián Nososa y Kim Sabaje, Remix John T. Arches Pidilla. Diablo, le meto bien el cabrón. Papá, vamos a hacer Cochinae cuando te busque la nae. Dale, ponte eso, diga, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres informana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer Cochinae cuando te busque la nae. Dale, ponte eso, diga, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres informana, por eso a ti te traje. Venga, venga. Venga, venga, venga. Estás escuchando Cochinae, Julián No Sosa y King Savage, Remix John T.R. Chespidilla.